Para empezar vamos a picar media cebolla, medio jengibre y tres ajitos. Una vez picado lo vamos a echar a la cazuela y lo vamos a pochar a fuego medio. Vamos a coger nuestra morcilla de autor de Burgos, este trocito más o menos, y le vamos a quitar la piel. La cortamos y la incorporamos a la cazuela. La removemos bien, incorporamos junto con la cebolla, el ajo y el jengibre. Y vamos a añadir cerveza. Vamos a echar aproximadamente dos cervezas. Vamos a añadir también un litro de caldo de pollo, de pollo de cocido. Y lo vamos a dejar todo unos 15 minutos, mientras vamos a cortar unas patatas con este grosor más o menos. Importantísimo, les vamos a echar sal y vamos a dejar primero 5 minutos en harina y otros 5 en el huevo. Este paso es súper importante. Cuando hayan pasado los 15 minutos, incorporaremos el jugo de un limón y echaremos un poquito de nuez moscada. Y dejaremos otros 5 minutos. Bueno, ya tendremos nuestras patatas preparadas. Y dejamos a fuego medio, friendo, 4 minutos por cada lado. Es importante lo de los 5 minutos en harina y en huevo para que no pierda la camisa cuando estemos friéndolas, ¿vale? Ni luego cuando las incorporemos al guiso. Muy importante para que no pierda esa camisa de rebozado la patata. Ese es el truquito para que no lo pierda, ¿veis? Vale, las incorporamos al guiso. Tapamos la cazuela y dejamos media hora a fuego muy lento. Mientras vamos a freír dos aritos de morcilla de burgos, ¿vale? Para darle otra textura a nuestro guiso. Dejamos que escurra. Y en el mismo aceite vamos a freír unos espárragos. Y ya lo tendremos todo preparado. Listo para emplatar. Y aquí tenemos estas patatas a la importancia con morcilla de burgos. Una delicatessen. Espero que os haya gustado.